Estamos de regreso en Noticias 5050. Recuerde que su opinión es importante para nosotros a través de nuestras redes sociales con el hashtag en numeral Noticias 5050. Continuamos con nuestras invitadas y bueno, hablando sobre estar saludable y estar fit, estar en forma, pero más aún el tema de la salud. Porque mucha gente está en forma, pero no necesariamente eso es estar en salud. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacer un balance perfecto en esto sin mantener esos cuadritos que nosotros queremos afuera todo el tiempo? Porque mucha gente, y he escuchado bastante esto, mucha gente siempre quiere tener los cuadritos afuera, pero de repente le sale una deficiencia nutricional por querer tener este aspecto físico rayado al 100%. Sí, lo que pasa es que muchas personas están inequivocadas y piensan que estar en salud es necesariamente estar extremadamente delgados. Hay que tener en cuenta que tienes que saber cuál es el índice de masa corporal que va contigo, porque esto es una relación directa entre el peso y la talla de cada persona. También la edad tiene que ver tu raza. O sea que no todo el mundo puede tener el mismo porciento de grasa corporal ni puede tener el mismo índice de masa corporal. Algunas veces hay una persona que entrena bastante, que tú ves que tiene un índice de masa corporal, de 29, que eso debería de ser de una persona sobrepeso, obesa, pero no, esta persona tiene esto en un porcentaje de masa muscular, que no es lo mismo. Hay un balance, ¿no? Hay un balance, entonces sí puede tener 29. ¿Por qué? Porque esta persona se ejercita y obviamente tiene los requerimientos mayores de energía para poder realizar los diferentes ejercicios. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Lo principal es ir donde un profesional, un nutriólogo, un asesor nutricional, un médico, para que te vaya chequeando, porque hay veces que ese peso de más que tiene es el resultado de alguna patología o enfermedad, que puede ser un problema en la tiroides, o valio poriquítsico en las mujeres, puede ser un problema de dislipidemia familiar. O sea que no todo es problema de lo que comes. También dentro de ti puede haber un desbalance hormonal desde tu cerebro, que está enviando una información errónea y por eso siempre te mantienes gordita y no bajas de peso. Entonces hay que chequear bien lo que estás comiendo y chequearte por dentro con los análisis necesarios para ver si estás o no en salud. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero Lacey yo quería despedir. Muchas personas nos están viendo y quisieran ya activarse. Es decir, tú sabes que lo voy a hacer, lo voy a hacer yo. Muchas personas no pueden quizás ni siquiera pagar un gimnasio, mucho menos un entrenador. Para esas personas que se quieren activar y que quieren quizás empezar a caminar por su casa, empezar a correr, que tienen un parque cerca, que van a hacer actividades físicas al parque, de cuánto tiempo y cada cuánto tiempo tú les recomiendas a esas personas empezar para activarse, para que se empiecen a motivar y se empiecen a acostumbrar a actividades físicas. Lo primero es que tenemos que hacer un compromiso mental. Todo ocurre aquí y lo que queremos aquí lo podemos lograr en el exterior, tal y como mencionaba la doctora. Muchas personas queremos hacerlo drásticamente. Empezar a dejar todas las golosinas, todos los azúcares, empezar a ir al gimnasio todos los días, olvidarse de las fiestas y el alcohol. Para mí lo que más funciona es hacerlo al paso y gradualmente. Empezar con cambios pequeños, caminar tres o cuatro veces a la semana, luego empezar a correr, ver qué gimnasio se acomoda en mi bolsillo. Si no hay ninguno, buscar, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la página bodybuilding.com, en la cual yo encuentro muchos ejercicios que me pueden servir. Así fue que yo empecé, porque cuando yo empecé, yo tampoco podía pagar un entrenador personal. Y por eso es que yo animo a las personas a que me caigan atrás y que hagan lo que yo hago, que intenten recetas. Al final del día nosotros sabemos lo que está mal. Sabemos que ese dulcito después de almuerzo no está bien, que esas tres cucharaditas que le echamos al café no están bien. Que llegar a la noche y atiborar el pan de mayonesa con jamón y queso tampoco está bien. Y quería opinar en algo, es muy fácil controlar tu nutrición con una aplicación que es muy buena, se llama MyFitnessPal. También lo estoy diciendo. No me están pagando, es gratis. Pero es muy buena porque puedes escanear todos los productos que te vas a comer e inmediatamente tienes registrado. Si quieres controlar tus calorías, todas las calorías que puedes llevar. ¿Ustedes las conocen? Yo la conozco y la he usado, pero el problema es que no todo el mundo tiene acceso a un teléfono inteligente o tiene internet siempre, tú sabes que es algo difícil. Pero lo principal es aprender a comer las cosas que nos da la naturaleza y que son económicas y tratar de hacer ejercicio tres veces a la semana. Esos pequeños cambios van a hacer algo grande en tu vida. Yo siempre digo, empiece a caminar a un paso un poquito rápido, tres veces a la semana, mínimo 35 minutos a 45 minutos y los cambios, usted lo va a ver, es gratis. Puede hacerlo y ya luego que tiene uno o dos meses, póngase un poquito más rápido el paso y empiece a correr y usted va a ver que va a bajar esas libras de más. Muy bien, se vuelve adictivo. Tenemos que despedir. Pero, ¿números de contacto, doctora, para las personas interesadas? Claro que sí, todo el que esté interesado, pues, en una vida saludable se puede comunicar conmigo al 829-640-6969 y me puede buscar en las redes sociales como Tan Mitoribio y también como arroba NutriloveRD para que empiece su plan nutricional y baje esas libritas de más. Lazy, bueno, ya para los que me conocen, Lazy Pit, cáigame atrás, arroba Lazy Pit o también pueden escribirme, así tal y como se escribe, pueden escribirme a LazyPit arroba gmail.com o ver todas mis recetas saludables aquí en Cobertura Gastronómica que se transmite los lunes a las 11 de la mañana. Bueno, chicas, pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya ustedes saben, amigos, esperamos que, pues, se inspiren y de una vez decidan llevar una vida, pues, más saludable, más activa para que uno esté muchísimo mejor, ¿no? Bellísima, preciosísima y con todos los cuadritos afuera necesariamente, pero sí con un organismo que esté funcionando súper, súper bien y que usted se sienta muy bien.